El sábado 1 de julio se realizó un encuentro en beneficio de la ONG trazando círculos en el marco del Día del Yoga, celebrado internacionalmente el 21 de junio. Josefina La Palma nos cuenta qué es lo que ha pasado en ese día. Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy en un evento de yoga, fundamentalmente por solidaridad hacia una ONG que colabora con los niños del Bosco. Su prioridad es escolarizarlos, darles ayuda escolar y también llevarles el desayuno para que todos los sábados ellos tengan un momento de esparcimiento. También practicamos yoga y es un grupo de mujeres que se juntó para colaborar con esto. Aparte, también lo importante de difundir esta disciplina tan bella y tan completa que abarca todos los aspectos de las personas, tanto en su cuerpo, en su espíritu y en su mente. Hoy han colaborado con nosotros la profe Pauli, con sus niñitos tan hermosos, con su práctica y el canto de sus mantras. También hemos tenido la colaboración de la profe Eugenia Bauman y del profe Sergio. Hemos estado haciendo una práctica importante de asanas, particularmente yo les doy el yoga dinámico, en donde no hay impedimento de edad, ni de cuerpos, ni de religiones, ni de pensamientos. Todos podemos practicarlo. Trabajamos el cuerpo con las asanas, la respiración con los pranayamas y también la purificación espiritual y la meditación tan importante para vivir en este mundo y expandir el espíritu. Bueno, espero que se acerquen algún día a conocer el yoga, a practicarlo y a darles gracias por haber estado presente aquí en nuestro evento. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Mahatma Gandhi Gracias por estar de nuevo ahí del otro lado. Nos invitamos como siempre a seguirnos en nuestra fanpage en Armonía, en Facebook, donde pueden encontrar todo lo que venimos haciendo hasta ahora y también dejarnos sus comentarios y opiniones. Hasta la próxima. Namaste. 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 Gracias por ver el video.